...pues con ilusión, sin ataduras, sin hipotecas... ...y ilusión renovada de verdad... ...a veces se dicen las frases en política de manera estandarizada... ...esto es de verdad, ilusión renovada... ...con mucho más conocimiento, con mucha más experiencia... ...y eso es la madre de la ciencia, quiero decir que... ...conociendo la realidad local como nadie... ...no voy a decir, sino como el que más... ...para ser humilde, como el que más... ...pero pocos la conocerán como yo, me refiero, ¿no?... ...que una cosa no, la humildad no quita, los cuartos no quitan los valientes... ...y desde ese conocimiento y esa experiencia... ...saber lo que hay que hacer en la ciudad y sobre todo una cosa... ...que no se hacen política... ...decirle la verdad a la gente... ...decirle la verdad al pueblo... ...gobernar con el pueblo y además decirle... ...la verdad auténtica... ...nadie los va a engañar mientras yo esté por medio... ...es lo único que puedo ofrecer y me presento pues... ...en primer lugar por honor... ...por los malvados y maliciosos... ...que ahora mismo configuran el PSOE de Linares... ...esa parte por honor y la otra por conciencia... ...por lo que queda, pueda quedar y por lo que viene... ...creo que puedo aportar mucho a esto porque entre otras cosas... ...lo he dicho... ...la experiencia es fundamental en todo... ...si vamos al médico no queremos que nos atienda el mismo... ...que atienda el que lleva 20 años operando y demás... ...no 30, en este caso 28... ...quiero decir que si eso se toma en valor bien y si no... ...porque escucho a alguna gente que dice... ...es que el alcalde ya lleva mucho tiempo... ...claro... ...afortunadamente porque la democracia permite que el pueblo vote... ...y si me han votado el pueblo es porque pensarían... ...que soy lo menos malo... ...que me dicen que esa frase no está bien... ...quiero decir que políticamente no es muy correcta... ...pero probablemente yo creo que lo menos malo... ...seguramente es lo más óptimo... ...y desde la humildad... ...lo que pasa que es que en política no estamos acostumbrados a ser humildes... ...entonces dicen... ...no, no, es que yo soy la mejor opción... ...es que yo soy el mejor... ...no usted, yo no entiendo que yo sea el mejor... ...pero desde luego el que más conoce el paño seguramente sí... ...el que menos interés ha mostrado egoísmo y en todos los sentidos... ...y ya se ha permanecido aquí en Linares... ...y no he ostentado ningún cargo, no he salido corriendo... ...y en el peor de los momentos, en crisis cruciales... ...y quien ha defendido al empleo, los trabajadores... ...y se ha puesto del lado de la ciudad... ...pues es el que ya está, sencillamente no... ...está ahí, hay una hemeroteca, hay una historia... ...y ahí me han visto, si es que no hay nada como... ...como el currículum demostrado... ...los demás tendrán que demostrarlo... ...yo no digo que no les den la oportunidad, pero... ...en fin, no se juega con estas cosas... ...las cosas de gobernar no se juega... ...o de administrar, lo que es de todos y de todas... ...si es que... ...esto hay que verlo, es un fenómeno... ...que está ocurriendo, es sociológico... ...quiero decir, tiene su referencia sociológica... ...y dentro del contexto de la política... ...ustedes no se han dado cuenta de que en estos cuatro años... ...el grupo mayoritario... ...y si el señor Briz... ...hubiera hecho lo que tenía que haber hecho... ...en lugar de dimitir, para disimular... ...pues sería el grupo mayoritario ahora mismo... ...en el Ayuntamiento de Linares, el no escrito... ...de todas las vertientes, de todas las... ...las formaciones políticas... ...¿por qué?, estará en crisis la política... ...estará en crisis la dinámica de la interna... ...de las formaciones políticas... ...de los propios partidos, de las propias siglas... ...porque desde las siglas... ...se domina, se dogmatiza... ...y el que se sale del redil... ...lo que me ha pasado a mí con el PSOE... ...pero lo que me lleva pasando... ...la primera vez que me quisieron echar del PSOE... ...fue cuando colgué aquella pancarta... ...en la puerta de la escuela de peritos... ...diciendo Campus ya... ...y empecé a decirnos... ...estáis engañando... ...estáis engañando a Linares... ...los del Campus... ...lo habían prometido... ...y era falso, no tenían... ...ni una partida presupuestaria... ...y además no pensaban hacerlo... ...me lo dijo aquel rector... ...que por eso le dije rata de alcantarilla... ...porque me habían estado engañando dos años... ...la primera vez... ...luego después con Santana... ...que ya habéis visto en el Santana lo que ha pasado ¿no?... ...entonces creo que... ...y lo que ha habido que reivindicar... ...con los trabajadores... ...con el plan... ...de prejubilaciones... ...y luego después con el Linares Futuro... ...entonces cuando te enfrentas al aparato... ...pues... ...te satanizan y dicen... ...este hay que quitarlo de en medio... ...y yo lo entiendo... ...lo entiendo que... ...que a Susana Díaz la haya sentado tan mal... ...que yo la haya dicho... ...inútil... ...y embustera... ...a ella... ...y todos los del PSOE... ...y los que hay ahora mismo dirigiendo el PSOE... ...candidatos... ...además de maliciosos, traidores, embusteros... ...y que además confabulan... ...para la verdad... ...falsearla... ...para trampearla... ...y además los aparatos y los otros poderes... ...colaboran... ...y lo verán ustedes... ...cómo están colaborando... ...si se va a ver... ...claro... ...con el tiempo... ...y pidiendo... ...justicia nada más... ...que es lo que ando yo en ese sentido... ...desde lo particular... ...los demás partidos... ...pues está pasando igual... ...pasó en Izquierda Unida... ...pasado en el Partido Popular... ...Javier Brin... ...que estaba en un partido... ...Cilus... ...que parecía que era un partido... ...dependiente... ...na más que local... ...era mentira... ...un partido nacional también... ...lo echan hace poco... ...y claro el PSOE... ...para que lo tenía amenaza ellos... ...dice pues... ...si dices esto de Juan Fernández... ...pues tú... ...contigo no nos metemos... ...y se va dos semanas antes... ...deserta de esto... ...es que esto es una cosa seria... ...esto de... ...administrar... ...los bienes comunales... ...lo que hace todo... ...esto requiere madurez... ...esto requiere... ...entrega... ...y objetividad... ...y no tienes por qué... ...y te equivocas... ...claro... ...pero si es que... ...cómo no nos vamos a equivocar... ...si somos... ...mamíferos bípedos todos... ...pero unos nos equivocamos... ...más que otros... ...unos se entregan más que otros... ...y otros... ...otros probablemente... ...tengan menos intereses... ...que otros propios... ...o partidistas... ...y egoístas... ...entonces... ...aquí seguimos los que seguimos... ...y eso es lo que ofrecemos... ...entonces... ...es una cuestión que no afecta solamente... ...a mí... ...o a Fernando... ...yo hablo de... ...por supuesto... ...no eludo la cuestión... ...por eso he hablado de lo mío... ...de los demás que hablen los demás... ...pero tienen el mismo problema... ...hasta incluso... ...uno que ahí solo... ...lo ha tenido... ...por eso digo... ...que o el mismo ciudadano... ...ya habéis visto lo que ha pasado... ...hace dos días... ...eh... ...probablemente lo que hay que cambiar... ...los modelos... ...de organización política... ...probablemente lo que hay que hacer... ...es mejorar... ...la democracia y... ...y... ...y mejorarla... ...progresarla en el sentido de... ...las elecciones... ...las listas abiertas... ...por qué no... ...las listas... ...no les interesa a los partidos... ...porque tienen que tener dominados a todos... ...como rebaño... ...como oveja... ...a todos sus militantes... ...que al final... ...mantienen ahí a 4 o 6... ...criaturas... ...una serie de militantes... ...que mantienen a 4 o 6... ...en un poder... ...que normalmente nunca abandonan... ...y quieren irse... ...pero dar la cara así... ...al pueblo y estar aquí... ...en la primera línea de batalla... ...los consistorios... ...con las crisis... ...con los... ...ciarros... ...con los problemas de empleo... ...con los problemas... ...yo... ...ya han visto ustedes... ...cuál ha sido mi actitud... ...ante los problemas... ...no, que de empleo... ...se lo pregunten a CAF... ...CAF hacerlo aquí... ...pero CAF hay 100 personas... ...allá abajo en Los Jarales... ...y yo... ...espero que sepan por qué están ahí... ...espero que sepas por qué están ahí... ...no están en Jaén... ...por ejemplo... ...o en otro lugar... ...más al norte... ...siempre supo que sale más barato aquí... ...pagarle a la gente... ...que en otras latitudes... ...geográficas españolas... ...no... ...pero... ...o los de Algama... ...o a Ensa... ...o dar la cara con Aeroposi... ...y si a Santana... ...sue la segunda vez que me quisieron echar... ...cuando me encerré con ellos... ...en la Junta de Andalucía... ...en la Consejería... ...defender... ...y dar la cara... ...pues como nadie... ...ya está... ...si yo no digo ni más ni menos... ...yo no pretendo ser ni más ni menos... ...solamente digo que lo que yo he hecho... ...no se lo he visto hacer a nadie... ...sencillamente... ...la gestión municipal es un... ...es un proceso continuo... ...entonces... ...eh... ...ha habido una serie de cuestiones... ...yo recuerdo... ...al principio de los principios... ...que lo primero que se hizo... ...fue terminar esto... ...por ejemplo de rehabilitar ¿no?... ...y ese centro de interpretación... ...posteriormente de la minería... ...y recuperar todo esto... ...y ese ferial... ...y todo ese arroyo... ...que todavía... ...está en curso... ...porque... ...cuando empezamos a recuperar... ...toda la gran cloaca... ...que dividía Linares... ...ese gran arroyo... ...de suciedad... ...y de insalubridad... ...y de basuras... ...y de aguas... ...residuales y demás... ...que es el arroyo Pequito Marchó... ...pues empezamos con el ferial... ...e hicimos Cantarrana... ...y metimos dos zonas... ...verdes... ...dos zonas de ocio... ...en ambos... ...en ambos extremos... ...luego vamos haciendo lo demás... ...y ahora queda... ...por ejemplo... ...en este último periodo... ...pues el EDUCI... ...esos fondos europeos... ...que eran 15 millones de pesetas... ...hasta que... ...el Partido Socialista... ...a nivel provincial... ...Pilás Parra... ...se llevó el... ...el... ...5 millones... ...para otros pueblos... ...porque le combino... ...para quedar bien en otros pueblos... ...aunque a este... ...lo jodieran ¿no?... ...y luego pues ha habido... ...pues otra serie de... ...de actuaciones... ...esa que continúa... ...por cierto... ...lo están paralizando... ...han hecho todo lo posible... ...por paralizarlo la gente... ...eso no lo ve... ...pero aquí ha habido... ...el PSOE ha estado... ...dinamitando... ...de las comisiones... ...izquierda unida... ...también... ...fundamentalmente a ellos... ...para que no salieran... ...determinadas cuestiones... ...porque había elecciones... ...y nos puede crear... ...un problema de justificación... ...luego veremos a ver quién... ...el titular de esa alcaldía... ...pero se va a encontrar... ...problemas serios... ...en ese sentido... ...y... ...y los que lo están creando... ...ya no van a estar... ...o sea que aquí nadie es responsable... ...de nada ¿no?... ...en fin... ...y... ...bueno pues hay otra serie de cuestiones... ...que son... ...importantísimas... ...que es el mantenimiento de todas las... ...la infraestructura... ...los equipamientos... ...y... ...y bueno... ...continuar fundamentalmente... ...con... ...eh... ...una serie de acciones... ...que ya digo... ...que dependiendo de ese... ...y luego hay otras cuestiones... ...que ahora mismo no caigo... ...porque son tantas cosas... ...me acuerdo casi más... ...de lo que hicimos... ...lo que hemos hecho durante los 20 años... ...que de estos últimos... ...cuatro... ...y sobre todo... ...en la continuidad... ...y la defensa del empleo... ...fundamentalmente... ...los problemas que han tenido... ...a ENSA... ...Algama... ...Aeroposi... ...como sabéis... ...y demás... ...no... ...y sobre todo... ...una reivindicación permanente... ...con... ...el... ...el suelo de Santana... ...el CISPY... ...y todas esas cuestiones... ...veréis... ...yo os voy a decir una cosa... ...una cosa... ...esto... ...no tendrá... ...ninguna solución... ...mientras... ...las administraciones... ...no sean capaces de decir... ...administre usted... ...identidad local... ...lo que hay... ...en su... ...territorio... ...en su término municipal... ...porque... ...Sevilla no lo va a hacer... ...que lo quiero decir bien claro... ...que nos van a engañar... ...que es que todavía... ...los que están gobernando... ...ahora mismo la Junta de Andalucía... ...todavía no saben... ...quién lleva Santana... ...qué consejería lleva Santana... ...palabrita de verdad que os lo digo... ...que es que me llamo el jefe de gabinete... ...cuando le pedí un papel... ...una credencial para... ...para el proyecto que tenemos de vehículos... ...que eso es uno de los logros... ...fundamentales... ...hay de verdad una posibilidad real... ...de volver a hacer... ...componentes... ...no montar los coches aquí... ...porque no sería viable... ...pero eso sí... ...volver a hacer componentes... ...y yo no sé si va a generar... ...cinco o quinientos puestos de trabajo... ...no lo sé... ...si lo único que les pido a los demás... ...que hagan lo que es su obligación... ...a Sevilla... ...y a Madrid... ...pero ahora unos porque están de elecciones... ...están en funciones... ...están en funciones... ...los otros porque no saben... ...ni siquiera se han sentado... ...hablar de Santana porque no saben quién lo lleva... ...es que no nos damos cuenta de esto... ...y aquí es que estamos 60.000 tontos... ...diciéndose buenas a sus franquiciados... ...que tienen aquí esas siglas... ...por si por eso... ...he montado Linares primero... ...para que no nos hagan eso... ...y poder decir esto libremente... ...que no saben todavía quién lleva Santana... ...y depende de un proyecto fundamental... ...para esta tierra... ...para esta ciudad... ...ese apoyo... ...lo único que les pido es... ...una credencia... ...un papel donde digan... ...que están dispuestos... ...en virtud de sus competencias... ...sus recursos... ...y lo que es la normativa dice... ...a participar y colaborar... ...en ese proyecto... ...nada más... ...tan difícil es eso... ...pero es que esto es de locos... ...qué pasa... ...y... ...y me están escuchando esto... ...y los que me van a escuchar esto... ...que son los de PP... ...los de Ciudadanos... ...que están gobernando conjuntamente... ...y los de Vox... ...y os vais a callar... ...y no os vais a decir nada... ...no tenéis respuesta... ...a vez que decís... ...a vez que hacéis... ...porque os... ...estuve inquepando directamente... ...no a vosotros como tal... ...sino a vuestras siglas políticas... ...decidle algo... ...ya que... ...sois franquiciados... ...de aquello... ...aquí... ...pues... ...haced lo que tengáis que hacer... ...y por lo menos que... ...que lo que esté en nuestra mano... ...cada uno contribuye a su grano de harina... ...otro proyecto que es magnífico... ...y fundamental... ...porque va a solucionar... ...cualquier problema de agua... ...de sequía que pueda tener Linares... ...para el resto de sus días... ...es ese embalse que presentábamos el otro día en La Boquilla... ...que todavía algún ignorante dice que es que eso... ...es para hacer paseos... ...que nunca se autorizaría entre otras cosas... ...porque jamás lo autorizarían... ...en fin... ...el desconocimiento, la ignorancia es muy atrevida... ...y pasa lo que pasa... ...pues ese embalse... ...que sustentaría... ...o que nos daría... ...una reserva de agua para cinco años sin caer una gota... ...partiendo de que no tenemos nada ni una gota... ...para cinco años... ...de aguas Linares... ...pues yo me parece que está bien ¿no?... ...ahí está ¿no?... ...proyecto ya es nada más que tapar eso... ...y hay que iniciar ahora el trámite con confederación y demás... ...y tal, ¿no?... ...porque, en fin... ...es que aquí se habla mucho, se dice mucho... ...y además ayer mismo estuvimos en un debate... ...hay que ver... ...desde la ignorancia las cosas que se dicen... ...pues todo lo que acabo de decir... ...proyectos concretos... ...que tienen base firme... ...que son sólidos... ...que son necesarios... ...que son viables, imposibles... ...y que además se pueden costear... ...aquí no vamos con milongas... ...yo no voy a decir... ...vamos a seguir fomentando... ...vamos a seguir incrementando... ...estimularemos... ...potenciaremos... ...todo eso rollo de los programas electorales... ...no, no, no... ...yo estoy diciendo lo que estoy diciendo... ...podemos hacer coches... ...todo terreno... ...otra vez, en Santana... ...yo me comprometo a ello... ...los demás que hagan lo que tengan que hacer... ...y yo me comprometo a ello... ...vamos a tener un embalse... ...aprovechando los recursos que traen... ...eso es lo que... ...yo no puedo decir ahora... ...y ahora, todo lo demás... ...pues por supuesto, vamos a seguir limpiando... ...vamos a seguir mejorando los servicios... ...vamos, tenemos que hacer una... ...arreglar la piscina cubierta... ...que es absolutamente necesario... ...vamos a hacer esa pista de aletismo... ...definitivamente que también la vienen parando... ...porque son, depende de los mismos fondos... ...EDUSI que hablaba anteriormente... ...que son las trampas... ...hay que la... ...el ayuntamiento tiene una situación interna... ...que no... ...funciona como debe... ...y eso requiere un compromiso... ...de todos los que lleguen... ...pero eso lo voy a dejar hasta que llegue... ...quien tenga que llegar... ...y en fin... ...y quien tenga que tomar la iniciativa... ...tome la, la tome ¿no?... ...que hace falta un centro de mayores... ...en el casco antiguo... ...que el Palacio Zambrana es el mejor para eso... ...de encuentro para personas mayores... ...la política en cuanto a mayores es fundamental... ...porque es absolutamente fundamental... ...las políticas sociales de... ...de prevención de conductas antisociales... ...del acoso... ...vamos, lo que es el bullying... ...lo que es el maltrato... ...todas esas cuestiones... ...seguir gobernando con la ciudad... ...ayer precisamente en el debate... ...alguien dijo... ...no, no, es que los presupuestos participativos... ...pero si eso no... ...los presupuestos están... ...ya hay representantes vecinales... ...cuando se elaboran y se presentan... ...en la Comisión de Hacienda... ...y en la de Deportes... ...hay que reforzar... ...y revitalizar... ...la participación ciudadana... ...en los consejos sectoriales... ...de cada área... ...pero eso requiere un compromiso de personas... ...que luego eso lo hace el concejal... ...o la concejal de turno... ...porque tenga esa voluntad... ...y tenga esa motivación... ...que si no, se ponen el papel y luego... ...es incómodo llamar a tanta gente... ...atender los problemas... ...escucharlos... ...y si empiezan a hacerlo... ...luego al tercer año ya no lo hacen... ...y frustran al prójimo... ...esa es la realidad de la política... ...que llevo muchos años en esto... ...y sé lo que les pasa... ...y se desfondan... ...y ya no les cogen el teléfono... ...como les pasaba lo del PSOE... ...o desertan... ...si el PSOE... ...yo no sé cómo se atreva a presentarse otra vez... ...y no se puede desertar de esa manera... ...es que esto se ha convertido... ...en una cuestión... ...que es que es penosa ¿no?... ...y como iba diciendo... ...hay compromisos que bien son ancestrales... ...que pasa con el suelo industrial... ...ayer decían también en el debate... ...es que hay que generar suelo industrial... ...tos los jarales... ...los rubiales... ...hay un montón de parcelas allí... ...y hay 300.000 metros aquí en Santana... ...¿qué hacemos, otro polígono para qué?... ...pero si... ...y eso, ¿qué hacemos?... ...hombre que yo entiendo que la ignorancia... ...pueda ser muy atrevida... ...pero hombre, un poco de sentido común... ...es lo único que les pido... ...a los que optan... ...a administrar... ...y a la gestión político-administrativa... ...de esta ciudad... ...eso es lo único que les pido... ...mínimamente... ...el Centro de Salud de Arrayán... ...perdón, de... ...de allí del Hospital de los Marqueses... ...de los Marqueses que está allí... ...pues, ese nos viene entoreando... ...desde hace muchísimo tiempo... ...¿qué hay que hacer?... ...pues intentar... ...constituir, configurar... ...esa L30 que hemos empezado a configurar... ...con el Cinturón Sur, la Ronda Norte... ...y comunicar desde la Cabria... ...de la Avenida de Andalucía... ...con la carretera de Pozo Ancho... ...Pozo Ancho con Santana... ...por allí detrás... ...y luego desde allí... ...al Camino de Úbeda... ...al Camino de Úbeda... ...al geriátrico... ...donde el SEPES... ...nos debe 5 millones de euros... ...por ejemplo... ...de convenio que tenemos y firmó... ...eso no... ...no se ponen en eso... ...que es que no conocen... ...porque algunos llevan ahí muchos años... ...yo puedo entender que la ignorancia... ...de las personas que optan a esto... ...por desconocimiento incluso... ...digan cosas que no son materializables... ...pero los que están... ...es que todavía no se han enterado de esto... ...es que no... ...claro, porque es que esto vaya... ...condicionado a la entrega de cada cual... ...y eso es lo que falla y ya estáis... ...yo por eso es por lo que les pido... ...un debate a todo el mundo... ...yo quiero un debate... ...no como el de ayer... ...el de ayer... ...con todos mis respetos... ...son debates que no son debates... ...es un tema descriptivo... ...meramente descriptivo... ...que viene cojonudo... ...para que no tiene ni idea... ...porque en dos minutos se dicen muchas falacias... ...muchas tonterías de relleno... ...que suenan bien incluso... ...dos minutos... ...pero no, veinte minutos... ...hablando de lo que tengamos que hablar... ...y yo le pido un debate a todos... ...a los ocho, al restante... ...especialmente a Daniel Campos... ...Daniel Campos, ¿eres capaz de sentarte... ...con frente a mí... ...y debatimos... ...a ver quién sabe y quién no sabe... ...de Linares... ...y lo que hay que hacer... ...y lo que no se ha hecho... ...y cómo hay que hacerlo... ...y cuándo hay que hacerlo... ...y con quién hay que hacerlo... ...y cuánto cuesta hacerlo... ...y... ...todas esas cuestiones... ...que hay que responder... ...y que hay que ofrecer... ...cuando se hace una propuesta electoral... ...es que si no... ...Anchaz Castilla... ...es que si no... ...puedes decir cualquier cosa que es válida... ...es demagogia... ...hombre, las campañas son todas... ...pues más o menos, ¿no?... ...ya depende de... ...la gente... ...la ciudadanía está un poco escarmentada... ...de las campañas... ...y de lo que se dice en las campañas, ¿no?... ...es una cosa que... ...que no... ...que no tiene más... ...más trascendencia... ...que son quince días... ...pues entregando propaganda... ...diciendo cada uno lo que cree que tenga que decir... ...pero y nosotros pues lo mismo... ...nosotros vamos a hacer una campaña... ...por lo más exhaustiva posible... ...llegaremos, queremos llegar... ...hasta el último... ...rincón posible... ...y sobre todo ofreciendo... ...la verdad... ...nosotros no decimos V de victoria... ...decimos V de verdad... ...que no vamos a tapar a nadie... ...que no necesitamos tapar a nadie... ...y que vamos a desenmascarar... ...cualquier asunto... ...que se politice... ...o se manipule... ...para engañar a la gente... ...a las... ...las personas que viven en Linares... ...ni más ni menos... ...y luego pues como tenemos mucha experiencia... ...más experiencia... ...con la lista más experimentada que hay... ...en estas... ...comicios electorales locales... ...en Linares... ...es la de Linares primero, eh... ...la gente con más experiencia... ...no hay nada más que echarle un vistazo a... ...a la lista, ¿no?... ...y ya os digo que... ...que esto no es para venir a jugar... ...y a ver si hacemos un curso y aprendemos... ...que me parece muy bien... ...pero aquí hay que venir un poquillo enseñado ya... ...mínimamente, ¿no?... ...y... ...y respeto absolutamente a todo... ...porque nadie ha nacido enseñado... ...pero... ...sí pido la humildad necesaria... ...para que quien venga... ...porque tiene que aprender... ...no engañe a la gente... ...ya está... ...yo, que cada uno... ...respeto lo que... ...el que sabe, el que no sabe, tal... ...pero que no engañe... ...por su ignorancia... ...y su desconocimiento... ...que no engañe a... ...a la ciudadanía porque... ...para eso estamos nosotros... ...y somos... ...de alguna manera... ...federatarios públicos... ...de eso... ...porque tenemos la... ...el conocimiento de... ...por dónde va esto... ...y esa garantía... ...ese aval... ...a la ciudadanía... ...no se lo puede dar... ...nadie nada más que Linares primero... ...ya está... ...si es que no hay más... ...y porque no lo creemos... ...porque estamos convencidos... ...porque... ...porque lo vivimos... ...sí es lo que me van a decir... ...lo con esta entrevista... ...porque hemos metido entre las manos... ...porque he dicho las cosas... ...como las dice... ...porque lo vivo... ...porque lo siento... ...porque lo sufro... ...y es... ...la diferencia entre unos... ...y otros... ...quien quiera saber diferenciarla... ...que la diferencia o la delimite... ...y la valore... ...que no... ...pero ya sabemos que nadie... ...va a cambiar nada... ...porque acérrimos a sus pensamientos... ...a su ideología... ...a sus siglas... ...que me parece muy bien... ...pero yo no tengo otra manera... ...de demostrar la diferencia... ...que con debates... ...que vuelvo a pedirle a todo el mundo debate... ...pero un debate uno a uno... ...yo estoy dispuesto a tener ocho debates... ...con cada uno de los... ...de todo... ...el tiempo que sea necesario... ...que a lo mejor eso es lo que quiere la gente... ...yo aspiración es... ...una cosa es la aspiración... ...la aspiración mía... ...pues seguir siendo alcalde... ...nos presentamos lógicamente para... ...la alcaldía... ...para... ...para gobernar... ...siempre una formación política... ...siempre se va... ...a presentar algo para... ...para ejercer ese... ...ese gobierno... ...sea del ámbito territorial que sea... ...en este caso... ...municipal... ...pues para gobernar... ...la expectativa... ...las reales... ...las reales la va a decir la urna... ...el 26 domingo por la noche... ...no tengo ni idea... ...no tengo ni idea... ...de... ...de por dónde va a salir la cosa... ...no sé lo que la gente quiera valorar... ...si es que es muy difícil... ...porque entre otras cosas nosotros... ...nos presentamos... ...yo ya por sexta vez... ...en el... ...en el ayuntamiento de Linares... ...pero... ...como formación política... ...es la primera... ...de esta manera ¿no?... ...y... ...entonces pues habrá que ver... ...lo que es... ...la sigla o no sigla... ...lo que es la persona... ...si se vota la persona en estas... ...en las elecciones municipales... ...pues todas esas cosas... ...si se valora... ...lo hecho hasta ahora... ...si se valora la entrega o no... ...si se valora la verdad o no... ...si se valora... ...lo que la gente quiera... ...eso... ...lo dirán las urnas... ...yo aspiro a seguir la alcaldía... ...como es natural... ...no es porque empleen el sentido común... ...la gente... ...ya está... ...sentido común y... ...y... ...y que busque, compare... ...analice... ...que busque, compare... ...y se encuentra... ...algo mejor o botelo... ...como decía aquel anuncio... ...del detergente antaño ¿no?... ...pero lo bonito de esto... ...es que la gente... ...vota libremente... ...y que... ...cada equis tiempo pues... ...se produce ese ejercicio... ...tan bonito que es... ...la... ...la democracia... ...que aunque no perfecta perfecta... ...porque no hay ningún sistema perfecto... ...pero si de verdad es... ...si creo que es la... ...la... ...la formulación... ...la fórmula de organización... ...social... ...con menos... ...negatividad en ese sentido ¿no?... ...y... ...por lo tanto... ...a ejercer el voto... ...que la gente vote... ...y que lo haga con sentido común... ...en virtud de lo que crea que no es... ...que no es poco... ...un rincón de Linares... ...yo no tengo un rincón de Linares... ...no tengo un rincón... ...esto mismo para mí tiene un valor... ...un rincón... ...este rincón... ...es magnífico para mí... ...o ese de la... ...de la centro de interpretación... ...o ahí debajo de la arbolada... ...la arboleda esta que hay aquí... ...la estación de Madrid... ...el propio paseo... ...menudo rincón... ...esos bancos que pusimos... ...paseo por la historia y demás... ...y esas fotos... ...quiero decir que... ...que por cierto... ...eso también fue un arreglo también... ...de hace unos años... ...de donde vino... ...y... ...y no tengo un rincón... ...porque son muchos... ...yo tengo... ...tengo el corazón repartido... ...en ese sentido... ...el... ...me gusta... ...todo es que... ...como si llegas a las siete esquinas... ...y sabes la historia de las siete esquinas... ...o pasas por las... ...donde nació Andrés Segovia... ...allí a los Bermejales... ...o... ...o... ...o llegas y... ...y pasas por... ...esas zonas mineras... ...donde transcurrió mi infancia... ...ese Pozacosta... ...San José... ...el... 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 ...el Cerco San Fausto... ...yo que sé... ...o esa cruz... ...la Fundición... ...o los Lores... ...que me gusta todo... ...la boquilla... ...que estuvimos el otro día... ...que es que de pequeño estaba yo ahí también... ...porque otra cosa mi padre... ...trabajó en ese túnel... ...no quiero decir que... ...que yo no tengo un sitio... ...me gusta todo... ...no tengo uno especial... ...no... ...no tengo ninguno especial... ...el campo, la naturaleza... ...es de espárragos... ...eso sí... ...tú eso sí te lo puedo responder... ...con facilidad... ...el campo... ...fundamentalmente el campo... ...esparragos sean setas... ...o sean cardillos... ...o sean collejas... ...que quiero decir que... ...me he criado en el campo... ...y el campo... ...me da la vida... ...me cambia... ...el carácter... ...y me permite... ...y permite la reflexión... ...y sobre todo los pájaros... ...a los que aprendes a imitar... ...cuando estás en el campo... ...cada película es una historia... ...cada película tiene mucho que enseñar... ...y... ...ah, una... ...hay una... ...que siempre... ...por decir alguna... ...eh... ...porque hay... ...joder... ...una enseñanza... ...en cada guión... ...cada historia... ...tiene mucho que enseñar... ...y mucho que aprender... ...pero aquella de... ...que bello es vivir... ...no de... ...cómo se llamaba que es... ...de... ...estigua... ...no... ...jegue este igual... ...es una... ...sobre... ...en Navidad... ...una película de Navidad... ...el hombre este que... ...casi se... ...está a punto de suicidarse... ...y... ...se da cuenta de lo bonita que es la vida... ...no... ...que bello es vivir... ...esas... 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 ...por ejemplo... ...por poner una, eh... ...pero... ...pero... ...pero me gustan sobre todo... ...los temas... ...eh... ...galácticos... ...los temas de astronomía... ...los temas de... ...y de ciencia... ...fundamentalmente... ...de ciencia... ...no de la ciencia... ...no muy específicos... ...pero sobre todo... ...todo lo que es el universo... ...lo que es los... ...sobre las galaxias... ...sobre los agujeros negros... ...sobre... ...las enanas, las... ...todas esas cosas que... ...como nacen las estrellas... ...en una nebulosa... ...y todo ese tema... ...me encanta el Vipan... ...todas esas cuestiones... ...que... ...que te vuelven... ...más loco si cabe... ...sobre... ...y sobre todo... ...te generan más incertidumbre... ...sobre el infinito... ...de lo infinito, ¿no?... ...la infinitud... ...que no podríamos nunca... ...nuestra mente humana... ...llegar a entender... ...y a conceptuar... ...como... ...como es preciso... ...porque todos venimos del mismo lugar... ...somos la materia... ...que venimos del mismo lugar... ...y de lo que estamos hechos... ...está ahí el polvillo... ...donde estamos hechos... ...está por ahí también... ...o sea que quiero decir que... ...y no... ...al final venimos de los aminoácidos... ...y los bombardeos... ...estos meteoritos... ...y genera la vida, ¿no?... ...aunque luego nos buscamos... ...la aplicación divina... ...cada cual en su credo... ...en su fe y demás... ...pero todas esas cosas son las que me interesan... ...y no hay un libro en concreto... ...es que cada uno te dice unas cosas que... ...que son... ...buenas, bonitas o interesantes, ¿no?... ...es que la música... ...a mí me gusta desde Vivaldi a... ...o Phil Collins... ...me encanta... ...o... ...o este... ...no sé... ...cualquiera... ...como decía el otro día... ...escuchaba... ...alfredo Urugu al cabo decir que le gustaban los secretos... ...y tequila... ...y todo eso... ...pues todo me gusta, ¿no?... ...y luego vayas a Crau... ...o a Montserrat Caballé... ...pues también te encanta... ...o a la zarzuela... ...es que cada... ...yo creo que la música tiene... ...cada música tiene sus momentos... ...en que te cae mejor o peor, ¿no?... ...puedes tener tus preferencias... ...pero es que tampoco yo tengo un especial... ...yo me acuerdo cuando era estudiante... ...que yo estudiaba con música clásica... ...y luego... ...y muchas veces me la pongo en el coche... ...pero cuando no tengo sueño... ...es que... ...en fin... ...y luego me pongo la Kiss FM, ¿no?... ...o en todo noticias, depende, ¿no?... ...entonces... ...no sé, cada momento requiere un... ...no sé, no tengo yo la olla así cuadriculada... ...como para esto, 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 no... ...no sé, no, 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 no puedo... ...el mejor recuerdo... ...pues cuando nace mi hija y demás... ...momentos así de... ...sobre todo con los que ya no tiene... ...mi padre... ...elpendiense mismo... ...sobre todo conmigo ...ya la punta no hay... Gracias.